¿Será esta la característica del nuevo gobernador del Huila? Escuchemos su respuesta a la pregunta, ¿terminará las obras inconclusas de su antecesor? Sí, y sobre todo voy a terminar de manera inmediata y decidida el hospital materno infantil, La Torre. Voy a trabajar muy bien en el tema de la profundización de acueductos y alcantarillados, porque la comunidad necesita llegar al siglo XXI y los servicios públicos son básicos. Carlos Julio asegura que no se moverá del suelo huilense permaneciendo al pie del cañón. No, aquí voy a estar, al frente del cañón, conmigo cuenten, ni Estados Unidos ni Europa, o sea, conmigo cuenten aquí. Permanecerá atento al empalme y a definir el plan de desarrollo regional. Aquí estaremos dedicados primero a organizar el empalme para empezar a organizar los proyectos de estructuración de lo que significa enfrentar ese desafío económico que es muy fuerte. Tenemos un hueco fiscal nacional, necesitamos estructurar ya los proyectos para el desarrollo del huila, ciencia, tecnología, innovación. Y aquí voy a estar al frente del cañón, aquí, al frente del cañón, así como va a estar un gobernante al lado de su comunidad. ¿Se caracterizará el nuevo alcalde de Neiva por este criterio? Escuchemos su respuesta a la pregunta. ¿Terminarán las obras inconclusas de su antecesor? Vamos a terminarlas, vamos a mejorar todos los colegios, que ese es nuestro compromiso, pero obviamente hay unas obras que podrán pasar, como el proyecto del río Magdalena, que es un proyecto a largo plazo. Esperamos mejorar gran parte de la infraestructura de la ciudad. El nuevo alcalde de Neiva tampoco se tomará descanso fuera del urbe, antes del primero de enero. No, vamos a estar acá trabajando. Ahora se espera el texto del Plan de Desarrollo de los Nuevos Ejecutivos, documento que generalmente elabora un equipo de miembros que nadie conoce, es decir, que permanecen en la sombra o atrás del telón.